El concejal delegado de Empleo, Fernando Vega, ha asistido al taller sobre solidaridad que ha desarrollado el alumnado del programa San Roque Activo, un total de 15 personas en situación de desempleo que se forman desde junio para obtener el certificado de profesionalidad en dinamización comunitaria, así como con un módulo de ofimática. Fernando Vega destacó que se trata del tercero de los talleres elaborados por este alumnado tras los dedicados a temática LGTBI y trata de mujeres de los meses de junio y julio. Hicieron un taller LGTBI en el mes de junio, en el mes de julio hicieron un taller sobre la trata a la mujer y en agosto han hecho un taller relacionado con el día de hoy, el 31 de agosto, que es el día de la solidaridad. Y bueno, damos avance, hemos visto un corto breve sobre el tema de la solidaridad, han hecho diferentes manualidades y han hecho referencia a personajes tan ilustres de la historia relacionada con la solidaridad, que en este caso es Frida Caló. Y ya por último, pues nada, pues agradecer como siempre una vez más a estas chicas que han elaborado y que están siendo grandes proyectos para este ayuntamiento y que en las próximas semanas pues veremos la incorporación de estas 15 alumnos y alumnas en las distintas delegaciones de este ayuntamiento. El Programa de Empleo y Formación San Roque Activo es un proyecto promovido por el Ayuntamiento de San Roque que se financia con una subvención de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía por un importe de 350.000 euros. El consistorio aporta fondos propios para cubrir aquellos gastos que no son subvencionables, siendo la única entidad de la provincia de Cádiz que lo hace en esta convocatoria. El Día Mundial de la Solidaridad se celebra cada 31 de agosto. Entre los contenidos elaborados para este taller se incluyen cuentos para fomentar la solidaridad infantil, así como trípticos y lápices decorados con la imagen de Frida Caló. Tras una breve presentación del trabajo realizado por parte del alumnado, los asistentes presenciaron un corto animado sobre la solidaridad y luego se colgaron deseos en el árbol de la solidaridad.